Bueno, la cultura empieza primero en silencio, tenemos toda espera y nosotros vamos a entrar con rasgueo directamente donde dice 1 con un acorde de la séptima que es 2 de la cuarta y 2 de la segunda y si va a ser la séptima, después va a ser re mayor 2 de la tercera, 2 de la primera y 3 de la segunda el rasgueo que vamos a hacer, va a ser abajo con todos los dedos y luego más rápido, bajo, arriba, un pulgar golpeo, chasqueo y abajo si, me queda bajo, bajo, arriba, chasqueo, abajo entonces un formato de rasgueo me queda con este ritmo unido van a ser 2 rasgueos por compás si, 2 rasgueos para la 7, 2 rasgueos para re después abajo donde dice popi, ahí arreglo el autor ahí abajo dice a, o sea que ahí no se ve bien pero es un la de nuevo entonces in 1 nos va a quedar re la y ahora en A1 con paso 8 vamos a ver que hay un corte rítmico ahí, si? corchea con puntillo, semicorchea y negra chac, chac, chac y luego hay una liñita que es un silencio de blanco o sea 2 tiempos sin tocar nada y volvemos a tocar la 7 entonces nos queda el corte 3, 4 y sigue con ta después viene re la 7 y ahora en el compás 12 tengo otro corte pero no es corchea y semicorchea acá es más lento es corchea y negra con puntillo el anterior era tac, tac, tac este va a ser chac, chac si? en el compás 12 chac, chac y un re en la cejilla 10 y el 11 de la tercera cuerda cuarta para abajo toco esas son las notitas ahí que vemos que se van para arriba en el pentagrama es un re agudo entonces en el compás 12 me queda re, re y el agudo y continúo con acordes la menos re y ahora tengo 4 acordes tengo la mayor la G que es sol mayor la F sostenido menor que es cejilla 2 con todo el de o índice y el 4 de quinta y cuarta cuerda mi menor 2 de quinta y cuarta para caer a un corte en re, re, re en B1 entonces la bajada me va a caer un toque cada uno la, sol, fa, mi, re, re, re si? bajadita todas negras una por timbom y ahora en lo que sigue después de B1 con pas 17 tengo la, sol que son dos acordes por compás o sea que hay un formato de rasgueo para cada uno uno para la uno para sol ahora dos para re y lo mismo uno para la uno para sol uno para re y uno para si menor si menor va a ser cejilla 2 tres de la segunda y el cuatro de la cina y cuarta y vuelve la bajada y ahí donde dice cantando lo vamos a cantar todos y yo tengo que tocar ahí cambia el panorama el re no figuran los acordes no figuran arriba sino que se pasan para abajo fíjense en ese compás 22 que arriba va a estar la letra y el acorde que tocamos está abajo al lado donde dice cantando entonces tengo un re negra silencio o signo de silencio negra otra vez el re silencio después tengo la A que es el negra silencio la la re si entonces eso me agarra de la siguiente manera si me queda re re la 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 re en A2 tengo ahí tres corcheas una que está solita con un silencio y más dos corcheas esas tres corcheas van a entrar después del tercer tiempo o sea que nosotros quedamos al A2 con el re 1 2 3 re 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 y vuelvo al R que A si lo estoy uniendo con lo anterior o sea que en el 24 cae al re tengo los tres tiempos 1 2 3 re 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 la vuelvo al re vuelvo al A y corte re re ahora lo que sigue si toda esa parte de pentagrama es una cejilla 2 y el 5 de la primera con quinta cuerda entonces el ritmo de esto no es que lo tengo que tocar a tiempo sino que voy a ver como desplazado y lo vamos a ver toco quinta y luego tercera segunda y primera van juntos engancho los tres dedos índice mayor anular uno por cuerda quinta y las tres cuerdas quinta y las tres cuerdas después está la G con barra A en Sol con bajo en La me toca la quinta y solo el 3 de la primera y luego donde está la D es quinta y piso el 2 de la tercera y el 2 de la primera siempre toco las tres cuerdas y eso se va a repetir de nuevo si se hace dos veces lo mismo entonces me va a quedar vengo al anterior y se repite si me va a quedar eso y ya pasamos a la segunda hoja segunda hoja vemos que el pentagrama se va a los fuera del pentagrama se va a pagar los agudos eso va a ser nueve de tercera y nueve de primera si toco junto con sexta sexta tercera y primera los tres a la vez luego 7-7 sin el bajo fíjense que en el primero nosotros lo tocamos en el compás 33 sexta tercera y primera tengo las dos negritas arriba y abajo una blanca que es el grave acá entonces son tres cuerdas tres notas si grave y los dos agudos luego 7-7 no aparece el grave solo los agudos ahora vuelve con el bajo pero el bajo subió un poquito subió la quinta cuerda la y en mano izquierda acá tengo 5 de la primera y 6 de la tercera y luego esa misma posición baja al 3-4 3 de la primera 4 de la tercera toco juntas y caigo como un re mayor pero solamente toco cuarta tercera y primera y ahí va a venir lo mismo ay 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 que se balda todo lo mismo y ahora fíjense cuando termina el sistema que están las tres corcheitas ahí en rasgueo si para entrar al rasgueo para entrar al rasgueo a lo que sigue tiene dos puntitos una barra con dos puntitos eso significa que se va a repetir desde donde esté la otra barra con dos puntitos en este caso de ahí tengo que volver al principio ahí uno y ahí me voy a encontrar la barrita con dos puntitos se va a repetir todo de nuevo y luego lo que sigue en la canción si nosotros prestamos atención a los dibujitos de la primera hoja va a ser lo mismo si los cortes rítmicos van a ser lo mismo el acorde agudo del re va a ser el mismo no aparece nada nuevo lo único nuevo que aparece es al final de todo último compás donde dice que se toca el rasgueo es lo único el resto se repite todo lo mismo